...de mucha gente. ¿Cómo así el Tribunal Constitucional termina restituyendo el indulto que había favorecido Alberto Fujimori? Esto ocurrió con el voto dinimente de su presidente, Augusto Ferrer. ¿Quiénes votaron a favor? ¿Quiénes votaron en contra? Recordemos que hay un miembro menos en el Tribunal Constitucional luego del fallecimiento de uno de los tribunos hace siete meses. Vamos a ver todos los detalles en la siguiente crónica. ¡Se atargó! 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 ¡Gracias, Dios! Los simpatizantes del Fujimorismo fueron los primeros en celebrar la decisión del Tribunal Constitucional. A la 1 y 35 de la tarde, este organismo restituyó el indulto humanitario para el expresidente Alberto Fujimori. A puerta cerrada, los magistrados Marinela Ledesma Narváez, Eloy Espinosa Saldaña y Manuel Miranda Canales se opusieron a la medida, mientras que José Luis Sardón y Augusto Ferrero apoyaron la ponencia a favor del magistrado Ernesto Blume. El voto dirimente lo definió el presidente del Tribunal, Augusto Ferrero. El dictamen no solo restablece la gracia presidencial que Pedro Pablo Kuczynski, en su condición de jefe de Estado, otorgó a Fujimori en 2017, sino que deja sin efecto la sentencia de la Corte Suprema, que había anulado el indulto en 2018. Al aceptar el habeas corpus, los magistrados en la práctica devuelven la libertad al expresidente tras 15 años de prisión. Esta es la segunda oportunidad en la que la situación carcelaria de Alberto Fujimori cambia. Para que se concrete, el Tribunal Constitucional debe enviar su resolución al Instituto Nacional Penitenciario, entidad que dispondrá las condiciones para la excarcelación. En medio de la algarabía fujimorista, una persona se manifestó contra la liberación del expresidente. Ustedes lo recuerdan, fue un indulto otorgado por el presidente Kuczynski el año 2017, en plena Navidad. Este luego se anuló. Pero ¿cómo así la sentencia del Tribunal Constitucional del día de ayer, que aún no ha sido publicada, establece los fundamentos según los cuales se restituye el indulto de Alberto Fujimori? ¿En qué se habrían basado los magistrados? Vamos a verlo. Cuatro votos a favor fueron decisivos para que se declare fundado el habeas corpus presentado por la defensa de Alberto Fujimori, para que se restablezca el indulto que Pedro Pablo Kuczynski le otorgó en el 2017. Para el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Jani, lo dispuesto por la constitución política respecto a las facultades que tienen los mandatarios para brindar gracias presidenciales, habría sido determinante para este fallo. Aquí lo que se discute es sobre la anulación de un indulto concedido, según quien ha interpuesto la demanda, de manera ajustada al orden constitucional. Y el presidente otorgó el indulto en uso de una facultad que le reconoce también la constitución. Ante la posibilidad que el habeas corpus presentado ante el Tribunal Constitucional esté vinculado a una no admisión de este recurso ante el Poder Judicial, el abogado constitucionalista Alberto Cruces opina lo siguiente. Lo que suele pasar es que el Tribunal Constitucional devuelva la primera instancia para que se vuelva a pronunciar, pero tampoco es extraño en este tipo de casos. No diría que es una irregularidad, es algo que suele pasar, que el tribunal, en atención a los derechos que están en discusión, pueda entrar al fondo aun cuando los jueces que lo han visto antes no hayan hecho lo mismo. Lo cierto es que aún hay trámites internos a suscribirse en esta sentencia y con las horas se conocerá los fundamentos que habrían determinado esta decisión. Pero ¿cuándo comenzó?